Dios te bendiga, con relación a lo que dijo este hombre, presta mucha atención a lo que dice este caballero, también perteneciente a esta comunidad, presta mucha atención. Amén, amén. 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 pueblo santo de dios para poderlo por el piso todo suplicado de ahora en dieta sobre todo el ratreo lo que predica en el mundo no predica nada de la biblia lo que predica en el mundo mundo solo que está en iglesia el demonio acabando señor hay mis hermanos